¿Qué ocurrirá si deposito cinco grandes esferas zonan en una máquina de estas? Vamos a verlo. Venga, las depositamos, la máquina se pone en funcionamiento, por ahora todo normal. ¡Ojo que caen! ¡Están a punto! ¡Oh, Dios! Estoy muy nervioso, la verdad. A ver cuántas salen. ¿Ahí están? ¿Salen muchas? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Creo que sí renta, ¿eh? Creo que sí renta la inversión. ¡Pero que siguen! ¡Que no paran! ¡He vaciado la máquina! ¡What the fuck! ¿Ha parado? ¡No ha parado! No ha parado, no ha parado. ¡Uf, guau! ¡No caben más! ¡Ha parado porque no caben! ¡Ha seguido hasta saturarse! ¡29 turbinas y 24 cacerolas! Por favor, dime en los comentarios qué hago con todo eso.